Aquí andamos en el video release party de Jesús en Mendoza Estamos aquí relajando, tengo la hermosa, me voy a dar un saludo muy especial a toda la gente de Guatemala, todas las chavas de Guatemala Les mando un saludo, muchos besos, estamos aquí en Los Ángeles pero les mandamos muchos, muchos besos, las quiero mucho Presidencial, forjando un cigarro para descansar Hay usted que en Vega y en Isla y en el monte que sigue Pues somos muy estudiantes de México en el día de hoy, Jesús Mendoza, el release party Y puro Jesús Mendoza y mi grupo alto voltaje pariente ¿Y qué me le llanta viejo? La boda de tu propio chico Bajada en el pantalón, corte Luis Vitón, me navego yo Se me hizo vicio crecer, por eso seguimos de pie Que no pare el tren, seguimos al cien Él lo ha hecho contra vos El mucho taliban ¡Hasem Hassam! ¡Hasem Hadsamele hellahala! R studied for myین ¡Gun!!! Sintonía Thunder There's a men! ¡Engranate Rod! Me voy a dar una pelita pebrón Un shot que me dio jesús Hey jesús, un shot para guatemala man Un shot para guatemala 1,2,3 Un shot para guatemala Surf's up bro Yo what's up? What's up everybody? Right here in LA man We're celebrating our new music video Go ahead and check it out Jesus Mendoza my homie Fucking Carlos right here from guatemala representing La Unión de la Fuerte de México y Guatemala man Without you man and the whole crew man We wouldn't be able to do this So I want to appreciate you bro Thank you, thank you Much love Much love to all your fans Yeah Fierro, 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 fierro a la verga Fierro What's up everybody? Yo what's up baby? What's up everybody? Jesus Mendoza Yeah Woo Haga su mundo You know what? 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 ¡Sos mí!